bienvenido de nuevo a super quiz adivina quién canta edición disney vamos listo para la primera canción de disney vamos estoy seguro que sabes adivina la siguiente canción elsa Let it go, let it go, can't hold me back ¿Quién sigue? I can show you the world, shining Increíble, reconociste a Aladdin cantando Adivina quién baila Alegría, genial Bien, continuemos con el siguiente clip ¿Alguna idea? Moana ¿Listo para la siguiente canción de Disney? ¿Puedes encontrarlo? Jasmine Prepárate, aquí está el siguiente clip ¿Reconociste al cantante? Dory Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming What do we do? ¿Estás listo? Aquí vamos Son las musas en Hércules ¡Qué espectáculo! ¿Qué espectáculo? Siguiente canción El gato con botas Adivina la siguiente canción Three girls One wife Something is missing Bingo, glue Three girls One wife Something is missing Pasemos al siguiente Let's get down to business To defeat ¿Reconoces la voz? Increíble, reconociste a Lee Shan cantando ¿Estás listo? ¿Estás listo? Escucha bien Mirabel Adivina la voz Adivina la voz ¿Quién es tu favorito? En Nui ¿Quién está cantando? Escucha bien Y la respuesta es Ariel ¿Listo para el siguiente clip? Tarsan Escuchemos la siguiente ¿Crees que puedes encontrar a este personaje de Disney? Sí, es Simba Hakuna Matata ¿Quién está cantando esta canción? ¿Quién está cantando esta canción? Power Shine Makes the clock Rapunzel ¿Listo? Tres, dos, uno Bravo Vergüenza Siguiente pregunta ¿Estás listo? ¿Quién acaba de cantar? Exactamente Es Dolores Bien Continuemos con el siguiente clip Bien, continuemos con el siguiente clip Shrek Siguiente pregunta ¿Estás listo? ¿Estás listo? Miguel 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 You make me un poco loco Un poquititito loco The way you keep me getting ¿Listo para la siguiente? Escucha con atención y adivina quién canta. ¡Burro! ¡Sigamos! 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 ¡Genial! Es los siete enanitos. Pasemos al siguiente. Yoni. ¡Genial! Bien, vamos a la siguiente. ¡Genial! Es Simba. Bien, vamos a la pregunta treinta y dos. ¡Hércules! Escuchemos la siguiente. Dey Max. Canción de Disney treinta y cuatro. Es Hans de Frozen. Prepárate. Aquí está el siguiente clip. Es el hada madrina de Shrek. ¿Listo para la siguiente canción de Disney? Increíble. Reconociste a Maui cantando. Escuchemos la siguiente. Escuchemos la siguiente. Bella. ¡Sigamos! Vos. ¡Sigamos! 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 ¿Estás listo? ¡Escucha bien! Pitch Siguiente canción Luisa Prepárate, aquí está el siguiente clip You've got a friend in me Moody Siguiente canción ¿Puedes identificar esta voz? Exactamente, es la bestia Adivina la siguiente canción Genio ¿Listo para la siguiente canción de Disney? No chance, no way, I won't say it, no, no Es Megara cantando Bien hecho No chance, no way, I won't say it, no, no Bien, continuemos con el siguiente clip I got this feeling Inside my bones It goes electric, baby Pupi Siguiente canción Rapunzel ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pepa Aquí vamos con la siguiente canción Aquí vamos con la siguiente canción Genial, es Sebastián Siguiente canción Siguiente canción Hola Listo para el siguiente clip ¿Qué piensas? ¿Quién es? Y la respuesta es Cristo Y la respuesta es Cristo Siguiente canción Sí, es Barbie ¿Listo para la siguiente canción de Disney? I have climbed the highest mountains Ash I have climbed the highest mountains ¿Quién sigue? Why won't he be the king I know he is The king I see inside Probe test for run Elige tu próximo desafío Y asegúrate de dejar un like Y suscríbete ¡Gracias! Chau 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 Gracias por ver el video.